En videos anteriores aprendiste a hacer esta ventana, aprendiste a hacer cuadros de textos y botones. En este video vas a aprender como hacer una sesión, o sea asignar una variable para que el programa pueda entrar y reconocer a un usuario. Tendremos acceso a la base de datos y podremos cargar un menú principal como este. Quédate hasta el final del video para que aprendas a ocultar ventanas, iniciar sesión y a muchas más cosas nuevas. Comenzamos. Haciendo un recorrido general por el código podemos ver que tenemos esta nueva variable que está acá, o mejor dicho tenemos esta variable, aún no les había explicado que son variables. Las variables son nombres, vamos a suponer que es un almacenamiento. Supongamos que sesión es una cajita y esta cajita es una cajita de zapatos donde tú puedes guardar cosas, puedes guardar en este caso palabras, ya que es una variable de tipo string. Para dejarlo más sencillo no voy a profundizar en el tema de los tipos de variables porque lo vamos a ir viendo progresivamente y es la idea de este curso. Acá podemos ver que no hay nada dentro de las comillas, lo que quiere decir que hemos inicializado esta variable de tipo global porque va a tener acceso, todo el programa va a tener acceso a esta variable, ya que está en la parte más pegada a la izquierda del código. Recordemos, recordemos, y obviamente no está dentro de una función, recordemos que la función son estas que se llaman def de definition. Entonces, bueno, ya lo iremos entendiendo más adelante según la explicación. Acá podemos ver el login, el acceso, de hecho no le he cambiado la palabra nuevo, hay que colocarle entrar. Y podemos ver que si le damos acá, dice usuario y clave o clave incorrectos, ya que está buscando en la base de datos. Recordemos que este es un entry, este cuadro de texto y este es otro entry y este es un botón. Acá podemos ver cómo estamos haciendo uso de la propiedad get para el entry de usuario y lo mismo para el entry de clave. Esto obviamente con la finalidad de poder capturar los datos que se encuentran en las cajitas. O sea que los datos que colocamos acá en usuario se van a capturar y se van a meter en esta variable, que es una variable como esta, pero una variable de alcance local que solamente va a poder ser accesada dentro de la función entrar. Lo mismo va a pasar con lo que colocamos acá en clave. Va a ser accesado, solamente se va a colocar, perdón, a ingresar en la variable clave y va a ser accesado solamente desde la definición o la función de entrar. Acá podemos ver también que he colocado, que ahora se puede colocar asteriscos para que no se vea la clave. Obviamente cuando le demos al botón nuevo, que debería decir entrar, ahorita lo cambiamos, debe de consultar en la base de datos para poder consultar si el usuario y la clave son válidos. De hecho, esta es la función entrar, que se está llamando desde el botón. Ya en el otro video les mostré cómo colocar los comandos, los clics que se hacen al botón. Entonces, al presionar el botón entrar, que ahora mismo dice nuevo, va a consultar la base de datos. Vamos a analizar un poco acá. Primero vamos a colocar el usuario correcto para que se vea cómo entra. Sería admin, admin en mayúscula. Y entra a la ventana principal del sistema. Lo voy a cerrar y vamos a analizar un poco el código. Acá, como les expliqué anteriormente, capturamos lo que está en el cuadro de texto usuario y en el cuadro de texto clave y lo colocamos en estas variables. Acá tenemos que estamos llamando a la base de datos, ya esto se los había explicado en el otro video. Y que tenemos el cursor que es para saber la posición donde se encuentra, digamos, el cursor propiamente dicho de la base de datos, el puntero. Ok, acá tenemos también una ayuda en la parte roja. Dice consultar la base de datos para verificar que el usuario y la clave existen. Vamos a agrandar un poco por acá el código para que se vea más completo. Y por acá podemos ver que tenemos un execute. Vamos a ejecutar una consulta SQL donde dice selecciona todo, el asterisco es todo, desde la tabla usuarios. Donde el campo usuario es igual al primer valor que tenemos acá, o sea, lo que se metió en usuario. Y la clave es igual al valor que tenemos acá en clave, que es la que se metió acá. Si esta consulta es válida, si hay un resultado favorable, entonces acá tenemos una condición. Primero, obviamente, metemos los resultados, valga la redundancia, en la variable resultado. Y cerramos la conexión, porque ya no nos importa. Y aquí en la variable resultado tenemos, valga la redundancia, los resultados de esta consulta. Aquí decimos, si hay un resultado, entonces en la variable sesión que colocamos acá arriba, que no tenía nada, vamos a colocar la palabra sí. Si no hay un resultado, o sea, si no, vamos a mostrar un mensaje, un message box, que ya les expliqué en el otro video cómo hacerlos. Ok, mostrando un error y validando nuevamente que esté vacío la variable sesión. ¿Esto para qué? Porque acá abajo decimos, si la sesión sigue siendo nada, si la sesión es nada, entonces vamos a ocultar la ventana menú. Porque la ventana ventana, valga la redundancia, es la ventana de login y la ventana menú es la ventana del menú principal. Entonces, acá podemos ver que tenemos el inverso abajo, o sea, que si hay algo en la sesión, o sea, que hubo un resultado, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ocultar la ventana normal, la de login, y vamos a mostrar la ventana del menú. Ahora bien, hicimos dos ventanas, teníamos, recuérdense que teníamos, teníamos la ventana principal, que era esta, ahora va a ser la ventana de login. Aquí, hemos colocado algunos detallitos acá, por ejemplo, le hemos puesto este comando, que hace que la ventana siempre esté sobre la otra. Y también tenemos otros detallitos por acá. Le hemos colocado geometry más cero más cero, para que esta tenga el tamaño exacto de lo que tiene adentro, y no tener que estar probando ensayo y error, como hicimos en la otra oportunidad, que si 300, que si 200, el ancho por el largo. También tenemos acá, que hemos colocado algunos otros detalles. Primero, le colocamos a la escucha, que si por alguna casualidad el usuario cierra esa ventana, ¿verdad? Esto es un evento, onClosing, si el usuario cierra esa ventana, el programa va a ejecutar esta función. Y esta función, lo que hace, primero, bueno, acá también tenemos que ocultar la ventana, onClosing lo que hace es que cierra la aplicación completamente. Acá tenemos, por acá tenemos onClosing, aquí lo tenemos. Lo que hace es que destruye la ventana y sale del programa. Eso es porque si el usuario, por ejemplo, si nosotros le damos acá, vamos a correrlo, y decidimos cerrar esta ventana, ¿qué pasa? Se nos va a terminar la aplicación, para que no quede una instancia abierta de la misma. Y también le colocamos acá la misma condición que teníamos por ahí arriba. Donde dice que si la sesión no tiene nada, entonces lo que vamos a hacer es que ocultamos la ventana de login, y mostramos la ventana de menú, y viceversa. Por ejemplo, aquí también tenemos el uso de try, en insertar registro. Esta es una parte nueva que les voy a mostrar, ya que justo antes de que el programa se ejecute, tengo esta función que se llama insertar registro. Esta función está hecha específicamente para que se cree la base de datos, se cree la tabla y se inserte el registro automáticamente que tenga al usuario y la clave admin. Yo ahora mismo voy a borrar lo que es la base de datos, fíjense. La voy a borrar y voy a volver a ejecutar el programa. Voy a darle F5, vamos a esperar que el programa arranque, y fíjense que dice, éxito, se agregó el usuario admin con clave admin, guardado. Entonces ya tenemos automáticamente creado la base de datos con la tabla y ya un usuario. Como podemos ver, la idea de esto es, obviamente, que si la persona que va a utilizar el programa, por alguna casualidad, quiere borrar todo el inventario, sencillamente borra la base de datos, el archivo como tal, y ya luego solamente tiene que ejecutar el programa y en automático se crea todo en blanco con la base de datos admin. Obviamente no tenemos todavía la tabla de inventario y otras tablas que vamos a necesitar. También necesitamos agregar, por ejemplo, en la tabla de usuarios los permisos. Explicando acá detalladamente, obtenemos que, igual que arriba, hacemos la conexión con la base de datos, en este caso vamos a colocar ya, no vamos a capturar de los entries o de los textbox, sino que vamos a capturar directamente acá, le vamos a meter los datos directamente a la variable admin admin, y vamos a ejecutar este comando que dice create table, o sea, crea una tabla, si no existe, para que no nos dé error, usuarios, y luego lo demás, ya esto lo teníamos en el otro video. Acá tenemos que también haga esto que está acá debajo, o sea, que inserte en usuarios los valores que están en usuario X y en clave X, que son los que tenemos arriba, que es admin admin. Acá si le coloque try y except, por ejemplo, si yo le doy F5 ahora mismo, vamos a poder ver, en color azul dice, usuario ya existe, no se creó. Esto lo dice porque obviamente, él está tratando de ejecutar este comando, le da un error y ejecuta lo que está acá abajo. Voy a dejar el video hasta acá, y en el próximo video vamos a explicarle más del código, que tenemos bastante código, bastantes cosas nuevas por acá que tenemos que explicar, y posiblemente ya estaríamos haciendo uno de los módulos. Recuerden suscribirse, cualquier comentario es bienvenido, y saludos. Gracias.